Autoservicio La Quinta invita a todos sus clientes este viernes 14 y sábado 15 de octubre al Gran Quincenazo, donde podrán encontrar descuentos del 15% en todos los productos y hasta un 40% en productos seleccionados. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, queremos invitarlos este viernes y sábado 14 y 15 de octubre al Gran Quincenazo. Tendremos toda la tienda con un 15% de descuento y adicional van a encontrar productos con el 30 hasta un 40% de descuento. Esta promoción es válida en todos los puntos de venta de Autoservicio La Quinta, acérquese y disfrute de este quincenazo. Por eso invitamos a todos nuestros clientes para que visiten nuestras tiendas Barranca Bermeja, Huachica, Torcoroma y Bucaramanga, para que puedan llevar todas estas promociones que preparamos pensando siempre en ustedes. Los esperamos 14 y 15 de octubre, 15% en toda la tienda. No se pierda esta gran oportunidad de llevar los mejores productos con excelentes precios. Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más.